43 sillas con fotografías fueron colocadas el lunes a las puertas de la Embajada Mexicana en Londres en demanda de justicia para cada estudiante desaparecido en Iguala Guerrero hace dos años. Amnistía Internacional denunció en una protesta silenciosa la incapacidad de las autoridades mexicanas para esclarecer el caso. Acusan al gobierno de Enrique Peña Nieto de poner obstáculos en la investigación y encubrir violaciones a los derechos humanos para proteger su imagen internacional. Los 43 jóvenes que estudiaban para ser profesores de primaria fueron atacados a bordo de un autobús por policías corruptos, quienes los habrían entregado al cártel de los Guerreros Unidos. Según el gobierno, sus cuerpos fueron quemados en un basurero en la comunidad cercana de Cocula. Pero investigadores internacionales y la prestigiosa revista Science afirman que es un hecho científicamente imposible. Según Amnistía Internacional, más de 28 mil personas desaparecieron en México desde 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón lanzó su gran ofensiva contra el narcotráfico.